Bueno, bueno, esto realmente, como decíamos, es muy importante el tema edilicio, porque, bueno, ahí teníamos, digamos, al lado del teatro una construcción que le hemos dado realmente un buen fin, o sea, que es el aula de italiano y que eso, bueno, redunda que en lo institucional se afiance el taller de italiano, ¿no es cierto? Y en lo cultural es muy importante por el tema que, bueno, una asociación italiana con un teatro verde, y bueno, que están muy unidos, ¿no es cierto? Que significan un espaldarazo cultural para la asociación italiana y todo lo afín, digamos. Sí, aparte siempre el espacio físico para la actividad específica, da un poco más de tranquilidad, se trabaja un poco más tranquilo. Seguro, más cómodo y bueno, así que esto realmente para nosotros es muy, muy importante. Digo bien profesores, estuve estudiando. Sí, 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 la profesores. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contentos. Este es el quinto año que tenemos italiano en el teatro, así que, bueno, todo un logro poder tener un aula para poder continuar con esta actividad tan linda. En este momento tenemos alrededor de 40 alumnos. Eso, eso, ¿cuánto? Sí, alrededor de los tres niveles. Cinco niveles. Cinco niveles. Quinto año, sí, de primero a quinto año, así que, bueno, esperemos seguir con esta actividad. Bueno, igualmente, a ver, un saludo. Vamos a hacer algo en italiano, si no, ¿a qué vinimos? A ver, un saludo ahí para las cámaras. Bueno, estamos muy contentos de inaugurar esta aula, así que nos esperamos en este laboratorio de hablar. Bueno, bueno, muy bien. La audiencia que es más inteligente que nosotros entienden siempre. ¿Cómo anda? ¿Está contenta? Sí, contenta porque cuando uno logra, entre todos, logramos hacer algo, aportando cada cual lo que sabe, lo que puede, y se logran cosas. Y este es un sueño que hace mucho teníamos. Yo soy parte de la comisión también del teatro y de la sociedad italiana. Entonces, cada cosa que podamos lograr para nosotros es maravilloso. Bueno, además, a ver, a lo mejor se me enojan ahora. Es un poco itálico esto del cemento, del ladrillo, de construir, ¿eh? ¿Es bien de la cultura italiana? Y sí. Pero, ¿qué pasa? Se hace lo que se puede. Bueno, bueno, pero mientras podemos, le metemos a los ladrillos. Exactamente, sí, porque en última instancia las instituciones son las que quedan. Nosotros somos de paso, estamos. Ahí está. La institución queda. Y queda para los descendientes nuestros, la gente que venga, que se avenga y siga con ese sueño de los italianos que llegaron acá y dijeron, queremos un lugar para estar. Y este era el lugar de ellos para estar. Y bueno, ahora estamos nosotros y vendrán atrás los otros. Y esa es nuestra tarea. Ahí, estamos contentos. Y un día, después vamos a hacer un lunch. Estamos entusiasmados también con eso. No, no solamente. Esto es parte del festejo, ¿no es cierto? Por supuesto. Lo importante de esto es que el teatro está agregando cultura a Cañada de Gómez. A través del italiano, a través de las danzas italianas, a través del coro, a través de la escuela de acordeón. O sea que no es la única actividad que se está haciendo. Y tengo que destacar que mucho se lo debemos al presidente. Yo hace muchos años que estoy colaborando con el Verdi, ¿no es cierto?, con la sociedad italiana. Y es el presidente que creo que más ha trabajado en los últimos años acá. Pero bueno, el presidente sin equipo, está en equipo. No, 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 pero él es... Él trae muchas... Dirige la batuta. No, más que dirigirle, trae, ¿no es cierto?, ideas que después se convierten en realidad como esta, por ejemplo. Y claro, bueno, aparte de esta actividad que es de aprendizaje, formal... Además, se facilita todo con una hermosa sala como la que tiene. Sí. Gracias por ver el video.